En Metronic tenemos múltiples programas sociales, yo quisiera hablarte de tres. El primero es la Fundación Metronic. La Fundación Metronic es una fundación que inició más con una función filantrópica y ha venido evolucionando más en un tema de responsabilidad social, muy enfocado en justamente salud, que es nuestro tema. Hay múltiples iniciativas que se desarrollan desde la Fundación Metronic. Una de ellas que me parece fantástica tiene que ver con generar conciencia en los pacientes. Cada vez más las personas en el mundo tienen acceso a información y hay mucha información alrededor de salud y alrededor de enfermedades. Entonces, aportarle a los pacientes más conocimiento acerca de los síntomas que pueden tener, que pueden estar experimentando, que les permita ir más equipados. Por ejemplo, a una cita médica es algo que es bien valioso. Otro programa tiene que ver con las niñas en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y apoyamos diferentes fundaciones a lo largo del mundo que justamente se enfocan en que esas niñas que están empezando a tener habilidades y aptitudes, cada vez sean más fuertes, cada vez las persigan con más ahínco y lleguen a ser unas profesionales en lo que se denominan las STEM y que sean muy, muy buenas. Entonces, eso creo que es algo bien significativo y también muy alineado con nuestros proyectos y propuestas de equidad de género. Y finalmente, un proyecto que es de voluntariado, que se llama Project 6, lo hacemos en el mes 6, normalmente en junio, y son diferentes actividades que lideran los colaboradores. Yo pienso que hay algo bien interesante porque los colaboradores escogen cuáles son esas fundaciones, cuáles son esas corporaciones con las que quieren trabajar y qué es lo que vamos a hacer. Y hay desde trabajo de donación en dinero, hasta obviamente un voluntariado que es más de entrega de conocimientos o de pasar tiempo con las personas o de hacer actividades físicas, si es que se requiere, por ejemplo, una reconstrucción de una escuelita o algo por el estilo. Entonces, son iniciativas bien bonitas que son lideradas desde nuestros equipos. Y la otra, el otro gran proyecto que tenemos es un proyecto que se llama Medtronic Labs. En este momento, el gran énfasis de ese proyecto está en África y creo que el logro más significativo es que hemos entrenado más de 9.000 trabajadores de la salud, pero son trabajadores de la salud que no son médicos, son personas de la comunidad que se dedican a trabajar en la misma comunidad, acompañando a las personas y entendiendo cuál es su situación de salud. Generamos una plataforma que se llama Spice, es una plataforma digital, pero la digitalización no es todo. O sea, si los datos no se analizan, no se tienen, no se nutren, pues obviamente que no van a dar resultados. Y con estos trabajadores de la primera línea en las comunidades ya entrenados, lo que hemos logrado es que las personas tengan mejor diagnóstico, mejor acceso y al final lo que buscamos con Medtronic Labs es transformar los sistemas de salud. Y por eso todo se construye, con pacientes, con estos trabajadores de primera línea, con los gobiernos e inclusive también con los hospitales. Y este es uno de mis proyectos favoritos.